Bueno, aquí les enseñamos el correr de las bases, les enseñamos el fildeo, les enseñamos coger la bola abajo, la recesión, el tiro, el agarre y bateo. Sí, sí es un deporte que de verdad que aquí en Barranca son un poquito los niños, pero los que hay pues, el entrenador de aquí de Santander, que es el señor Amador y Morales, pues él hace su esfuerzo. Hace el esfuerzo para tener los niños y para tener el equipo tanto de Barranca como de la selección Santander. Es un esfuerzo grande, pero vale la pena, son pelajitos que les gusta esto y entonces, como les gusta, pues uno hay que incentivarlo para que sigan practicándolo y jugando. Pues el horario que tenemos aquí es de 2 a 4, cancha La Libertad, de lunes a viernes, practicamos. A veces también venimos sábado en la mañana y hacemos lo que es correr de base, bateo, fildeo y rolling al cuadro. Hacemos más que todo eso. Pues la verdad es que cuando uno mantiene a los niños en un deporte, ellos mantienen su mente ocupada en otras cosas. Hoy en día el mundo está muy acelerado y es importante que ellos mantengan su mente enfocada. Y algo para que mantenga la mente enfocada es el deporte. Los enseña a ser disciplinados, a mantener cultura, orden y vocación por algo. Es muy bueno, es bueno que la gente y todas las personas en Barranca Bermeja le fomentemos a nuestros hijos el amor por el deporte. Sea béisbol, sea fútbol, cualquier deporte, bueno, los enseña a ser disciplinados.